Música Tú eres salvadoreña de los ojos de calcón ¿Quién sabe meterse dentro, muy dentro del corazón? Tú eres inspiradora de mi divina canción ¿Quién sabe meterse en sabores y también el corazón? Música La mujer salvadoreña es digna de admiración Pues trabaja con el bello y tiene gran corazón Esa leere boya que era cantarina y complaciente Pero es también hasta negra cuando alguien la impaciente Música No eres salvadoreña de los ojos de calcón ¿Quién sabe meterse dentro, muy dentro del corazón? Tú eres inspiradora de mi divina canción ¿Quién sabe meterse en sabores y también el corazón? Música La mujer salvadoreña es digna de admiración Pues trabaja con el bello y tiene gran corazón Esa leere boya que era cantarina y complaciente Esa leere también altanera cuando alguien la impaciente A mí de sabor A mí de sabor A mí de sabor Chija, chica, 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 chica Anozo A mí de sabor A mí de sabor A mí de sabor Queda a cantar y la incontraciente, pero es también alzadera, cuando hay que la infacienta.